Ya, Mañanita, pensáme ese look. Se adelantó la primavera. ¡Qué divino que estás, Monti! Ay, gracias, gracias, Cuquita. No, 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 cambio, voy cambiando de look. ¿No tengo derecho? Obvio. ¿No lo puedo cambiar de look? Marcás tendencia, Monti, ¿cómo no vas a hacer? Hace 17 años, las 17 años que tengo la misma gorra y sin lavar la otra. ¿Y eso que tiene colgando ahí? Los lentes. Mire, los lentes. No hablo de mi vida privada. Los lentes, tiene un par de lentes colgando. No hablo de mi vida privada, entele. ¿Esto? Tiene un par de lentes colgando. Tengo lentes de leer, tengo lejos, de cerca. Pero tres pares de lentes tiene. ¿Tres? Y sí. Uno, dos, tres. No, sí. El que puede, puede, Monti. Es para verte mejor. Es para verte mejor. No, va, qué precisado. Bueno, señores, buenas noticias para todos. Desde que empezamos, ya empezamos. Hop, hop, hop para arriba. ¿Qué pasó? Gobierno aumentará el gasto para seguridad y educación. ¡Forte el aplauso, señores! Viene ahí, viene ahí. Hay que meter toda la plata. ¿Eh? Se viene la rendición de cuentas y están todos pidiendo un poquito más. Pero educación y seguridad tienen que meter los chanchos ahí. No tanta pavada. No tanta pavada como la salud o eso que para qué. No, vamos a poner... El tema es si hay nuevo dinero o se redistribuye. Bueno, tampoco pidas tanto. No, bueno, pero si se le saca otro, ya esto va a generar... Ya le digo. Relajo. Sí, claro. Cabildo Abierto pide cambios a Heber antes de la interpelación. Pide a Heber cambio. No sé, que en vez de comer faína en Pozito, coma Pancho. Bueno, no sé qué cambio tiene. ¿Y el plan de Heber? ¿En qué está? Ahí está andando. Lo tiene todo acá. Lo tiene en la punta de la lengua. No sé cuál es el plan. Bueno, Carolina Cose sobre el precio del boleto, porque claro... Y claro, sobre la nafta, claro. Yo ayer les comentaba, nadie lo sabía acá. Subió la nafta. ¿Y qué pasa? Carolina Cose habló sobre el precio del boleto, porque eso va unido, ¿no? Pero hay un subsidio. Hay un suicidio de todo el mundo acá. Cose habló sobre el precio del boleto. Dijo, haremos todo lo posible para bancar. Magia no podemos hacer. Se puso circense. Magia, porque la intendencia no puede hacer magia. Y para pagarlo va a haber que hacer malabarismo. Muy bien. No, pero a su vez salió Rafa, como dijo Lucía, ¿verdad? Que dijo, no van a tener que hacer ninguna magia, porque ya hay un subsidio para que el boleto no suba. Así que la alegría está mintiendo. ¿Qué es eso, eh? Juego Uruguay hoy contra México. Uruguay, ¿eh? Vamos Uruguay. Vamos Uruguay. Vamos nosotros. ¿Eh? Está regalado. La banda brava de Liverpool está brava hoy. Está regalado. Vas a venir renguito mañana. Trabajar así. Tengo unos amigos que saben cómo... Venís así mañana. Juicio. No, no, no. No metas otras cosas. Vamos a hablar de las cosas que son. Fue Uruguay contra México. La selección uruguaya de fútbol es el fútbol contra México. El partido amistoso. El encuentro será a las 23 horas de Uruguay. Juegan en Fénix. Lo que me trae es eso, que jueguen en Capurro. No. En Fénix. Fénix. Fénix, Arizona. ¿Sabía que tenía luz la cancha de Fénix? No, Fénix. Capaz que... Ah, tiene vista al mar. ¿En dónde es? Fénix, Arizona. En Estados Unidos. Pero yo acá dice Fénix. No es en el Capurro. No, no, no. No, no. Pronunció mal. Pronunció mal. ¿Eh? Fénix es otra cosa, Paco. Funcionario de la Embajada de Colombia responde tras acusación de vagabundería. ¡Oh, vagabundería! ¡Vagabundería! Lo que más le gusta a mí con la vagabundería. Joel Fernández, uno de los candidatos a la presidencia de Colombia, el candidato de la derecha, dijo que si gana eliminará algunas embajadas, entre ellas la de Uruguay, porque los funcionarios no trabajan, que los funcionarios no trabajan, que abren a las 10 y cierran de la una, dijo. Y hacen todo vagabundería, dijo el tipo. A su vez los funcionarios de la Embajada de Colombia en Uruguay respondieron con una nota en la que dicen, ta, ta, que son profesionales, que trabajan con mucho respeto por Colombia y ahí sigue la nota. La nota seguía diciendo, apuntamos además a desarrollar, desarrollar excelentes relaciones con las entidades gubernamentales y no continuamos escribiendo nuestra función porque ya son la una y no tenemos. Estamos muy cansados. ¡Ah! ¿Qué le pasa? Pero es un apoyo, es un apoyo. ¡Ah! ¿Quién era ese? El Moki, ¿no? ¡Ah! No, el pato, el pato, el pato. Así, así, con los patos. ¿Por qué se toca el champiño en el pato? ¿Dónde está el pato? Le mandaba un beso al pato. ¿Partió? ¡No! ¡No! ¡No, Montt! ¿Qué dice? ¡No, está trabajando de tarde, Montt! Hace medio horario. Trabaja de tarde. Trabaja de tarde. ¿Cómo va? Sí. ¿Ida? ¡Ay, Montt! Es un milagro, ¿eh? Es un milagro. Le mandamos un beso al pato. ¡Gran beso al patito! Querido. No. Así, mirá, te hace. ¿Está en la cama y le haces así? ¿Qué te pasa que estás jugando al tenis, pato? Es una cámara en una raqueta, pato. Bueno, no... No me llames. No me llames. Más de 95.000 números en el registro de 24 denuncias de incumplimiento en un mes. Eso que llamás y decís, no me llames. Sí, señor. Sí. Para que no te jodan con esto, con lo otro. ¿Viste que te somos del servicio de esto? La URSEC publicó este mes los datos del primer mes de funcionamiento del no me llames desde que entró en vigencia el 30 de abril. Se registraron, bueno, 95.000, 24 denuncias de incumplimiento. Se ve que igual los llamaban. Hay que coordinar los datos. Claro, no le avisaron a la empresa de cosas. El al trabajo en registro, no llames, gratuita y lo pueden hacer todos con una llamada, no sé cuánto. Este servicio es para limitar a empresas que te llaman para venderte algo. Claro. ¿No? Y yo pido que se haga una extensión, si se puede. Ah, no me llames. Y si no se puede poner, no me llames a un montón de chicas que me llaman día a día. Acostadoras. Y que realmente me tienen cansado. Digo, yo no... Marialita, pero es una compañera de trabajo, pero yo te digo a las otras... ¿Pero cómo quieres? Cientos. Hay gente famosa que lo llama. Hay gente conocida y gente desconocida. ¿Pero para qué lo llaman? ¿Para ofrecerle algo o qué? Dicen cosas lindas. En realidad no me están diciendo cosas feas. Claro, pero... Tanto, tanto, agobia. En la acumulación, Montes, qué físico que tenés. Ah, Montes. Ah, Montes. Me gustaría estar contigo, acariciarte. Lo agotan, lo agotan. Recorrerte todo. Ah, son románticas. Te digo que me va a llevar seis meses, más o menos. Caramba. Me invitan a salir. Me quieren tener en su lecho. Bueno. ¿Apocentos? En su alcoba. Y está, no sé si es posible que se pueda... Pará que tengo justo... Ay, qué canto. No sabía. Ya tenía... Ya sabía, teman. Se la vio venir, se la vio venir. Hola, sí. No te digo. Ay, no. Hola, ¿cómo estás? Ajá. Ah, no. Ah, ok. No, no, no. No preciso, no. Ya, servicio fúnebre. No, no. Ay, no. No, no preciso, señora. Gracias, eh. No. ¿No me pienso morir? No me pienso morir. Ni ahora ni nunca. No me pienso morir, señora. Gracias. Mire, le voy a decir una cosa. La madera del árbol con que harán mi cajón, todavía no está ni siquiera plantado, señora. Qué lindo. Así que se lo voy a decir. Y no vas a creer que esto se lo robé a Sabina. De ninguna manera. Ah, parquizado. Ay, parquizado. ¿Es tranquilo? Y algún 24 horas. ¿Queda de noche? Porque yo soy muy de... Bueno. Cajón doble para mí, porque me gusta siempre quinsay a mí. No. Gracias. No, no, no. Y se va. No. Tremendo, tremendo. Qué momento. Qué momento. ¿Ya lo han llamado por algo fúnebre? Sí. Es una locura. Sí. Aparte, ¿viste que no te utilizan la palabra muerte? Nada, te dicen descanso final. Yo te digo algo, hay que probarlo. Sí. Hay que tener todo solucionado. Ay, no, no. Y, ¿sabés? ¿No lo hacés? Te rompés y te rompés los quinostos a tus hijos, a tus familiares, a mí? Y bueno, que me devuelva algo. No. No, no, solucionalo. Solucionalo. No sean miedosos, Germán. Ay, sí. Un barrio tranquilo. Ay, aparte, no te va a pasar nada porque lo hables. No, no me gusta. No me gusta. Ni siquiera tenías conversaciones de si querés que te entierren o no, o te cremen. ¿Lo qué? Estás loca vos, Mirá. No, no, no estoy para eso. Bueno, vamos a... Bueno, no sé si el clima está... Pero es un tema más lindo que de repente el que estamos hablando ahora. Vamos a ver cómo está la temperatura a esta hora, a ver si continúa, si empieza a aumentar un poquito la temperatura.